¿Qué herramientas usted como abogado le puede dar a los televidentes para que ellos vengan y nos hagan esas quejas, esas peticiones, esos reclamos, nos den sus opiniones? Pues ese era el compromiso entonces de Mónica Gómez, directora de Entre Mujeres. Y hasta aquí esta emisión de Telecafé TV, a ustedes les pongo nuestra próxima cita para el sábado a las 7 de la noche, aquí en Telecafé TV, en donde ustedes siempre van a ser los protagonistas que acaben de pasar una feliz noche. En el municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío, la defensa civil, uno de los organismos de socorro más antiguos y emblemáticos, está a punto de quedarse sin sede. La falta de recursos es el mayor problema de esta institución que hoy pide a gritos la ayuda de la ciudadanía. Y seguimos en Telecafé TV y hemos invitado entonces a esta psicóloga, a esta experta, para que nos hable del acompañamiento que deben hacer los padres a sus hijos cuando se ve televisión. El seguimiento y el acompañamiento de los padres frente a sus hijos como audiencias debe ser una labor a desarrollar que cobra mucho valor, en tanto que los padres puedan afrontar ciertas situaciones cuando están viendo televisión con sus hijos. Un canal regional sí puede hacer una buena televisión. Es que el hecho de que se... Son pocos los recursos, no vamos a decir que se... Tampoco vamos a decir que no hay recursos porque sí los hay, pero... Estudios en la ciudad de Manizales, donde se encuentra nuestra compañera Joana Trujillo. Joana, adelante y muy buenos días. Hola Juan Carlos, muy buenos días. Televidentes, muy buenos días. En Manizales, hinchas del Deportivo Pereira y del Once Caldas tenían una cita para jugar un partido amistoso en una campaña para incentivar la tolerancia y el respeto entre ellos. Pero todo salió completamente al revés. Seguimos hablando de Comunidad en Línea, un programa de opinión de nuestro canal. Y nos acompaña aquí Fernando Ramírez, un periodista que está dándonos algunas bases y también, pues, por supuesto, a las personas que producen. Comenzamos un nuevo Telecafé TV. Quédense con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. La Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Armenia celebró con los líderes de las Juntas de Acción Comunal el aniversario número 51 de las HAC en la capital quindiana. A la jornada realizada en el Parque de Recreación asistieron aproximadamente unos 700 líderes comunales. A pesar de la percepción de inseguridad que tienen muchos manizaleños, los indicadores muestran una rebaja ostensible en el mes de octubre para la capital de Caldas. Según el secretario de Gobierno de la capital, Julián Andrés Vasco Loaiza, es necesario que toda la ciudadanía continúe cooperando con las autoridades para erradicar el robo, los homicidios y la intolerancia que rondan las calles de la ciudad. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Telecafé TV. A ustedes, televidentes, gracias por habernos dado este año con toda esa fidelidad y todo ese amor que también nosotros les vinamos a ustedes a través de nuestra programación. De un mismo cable se derivan varios, para varios televisores y eso afecta la señal. Muy bien, nos trasladamos ahora a la ciudad de Manizales para conocer otras informaciones que son noticia en esta región. Allí se encuentra nuestra compañera Joana Trujillo. Joana, adelante y buenas tardes. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Televidentes, muy buenas tardes. En su visita ayer a Manizales, la precandidata a la presidencia de la República por el partido conservador, Noemí Zanin, se refirió al tema de los conjueces después de haberse conocido la decisión en la que invalidaron el trámite de recolección de firmas para el referendo reeleccionista. Al igual que el presidenciable, Juan Manuel Santos, ella indicó que es mucho mejor esperar. También es eso, es magia, es también cosas que no son reales. Y con ocasión del cumpleaños de Manizales, la Secretaría de Desarrollo Social viene adelantando una campaña para embellecer las fachadas de las viviendas en la ciudad. La alianza se ha hecho con la firma Pintuco y a muy bajos costos las personas podrán embellecer sus sitios de residencia. Y hasta aquí toda la información en Telecafé Noticias. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Yo los invito a que se queden con nuestra sección de Cultura y Entretenimiento con Sin Estrés. Que acaben de pasar una feliz tarde. Y el Fondo Nacional del Ahorro y la Alcaldía de Manizales quieren motivar a todos los ciudadanos de la Comuna San José a que comiencen ahorrando voluntariamente para poder acceder a los subsidios del gobierno para adquirir una vivienda propia y de interés prioritario. Y siguiendo con más información también del Departamento de Caldas, el alcalde de Manizales, Juan Manuel Llan Uribe, se envió a la propuesta de algunos gobernadores del país en torno a que a partir del 7 de diciembre ninguna persona, así sea con salvoconducto, porte armas de fuego. 34 armas de fuego entre convencionales y artesanales han sido decomisadas por las autoridades en Risaralda dentro del plan desarme que rige hasta el próximo 7 de enero. En la Asamblea de Caldas se discutió sobre el aeropuerto que se construye en Palestina, en donde se tocaron temas puntuales como vivienda, vías, invierno, y además de eso se entregó un balance completo de la construcción que se tiene programada para ser entregada en el año 2011. Ana Trujillo con más noticias. Ivana, adelante y muy buenas tardes. Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Televidentes, muy buenas tardes. Fue elegido para el periodo 2010 el nuevo presidente de la Asamblea de Caldas. Después de la exposición nacional en Bogotá, Imagen Regional 6, llega a Manizales luego de tres etapas en las que primero se realizaron exposiciones de arte local en 26 ciudades, con una participación total de 238 artistas, cinco exposiciones regionales, con obras seleccionadas de la primera etapa y finalmente una gran muestra nacional en Bogotá. ¡Gracias!